Hola compañeros queridos gamers, sean bienvenidos a un nuevo video mas de este su canal gamers MRTV Yo soy Rob y es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta trayendoles un video mas En vista al éxito que tuvo el video anterior de ShareFactory donde les enseñe a hacer pequeñas miniaturas estándar para sus videos de Youtube Pues me veo, estoy gustoso de hacer este nuevo video de ShareFactory, seguir con la serie de videos de ShareFactory En esta ocasión les voy a enseñar como meter música a sus videos capturados de la Playstation 4 Para subirlos a Youtube obviamente Y para eso simplemente necesitamos obviamente una USB Y antes que nada, quiero pedir una disculpa por no haber subido el video semanal que siempre subo de las ofertas de la Playstation Network Pero debido a X y Y razones, bueno la verdad es que me dio hueva Y aparte me tomé un pequeño descanso de por navidad Bueno eso es una excusa, pero pues la verdad me dio mucha flojera subirlos Porque estaba un poquito enfermo Y pues aparte mi voz sonaba así como Darth Vader Y pues no podía subirla, no podía hablar bien Y bueno pues ya habiéndoles explicado esto Espero que me entiendan Y pues para los que esperaban el video de las ofertas Pues una disculpa enorme Ya los compensare después Bueno sin mas ni mas empezamos este video Le damos el nuevo proyecto Como siempre que empezamos algo en ShareFactory tenemos que escoger un tema Pues ahora para meterle música al video Pues ahora para meterle música al video escogeré No se Este tema de Uncharted 4 Que es de la beta Y pues ahora Escogeré un video Un video así fácil para Para que puedan ustedes ver como le meto la música al juego Escogeré este Que tengo aquí guardado de la beta de Uncharted 4 Lo seleccionamos y le damos cuadro Iniciamos proyecto Ahora si lo podemos Acaba de decir que este video es de De un como se llama De los muchos que hice de la beta de Uncharted 4 Pero bueno a lo que vamos a este video Vamos a A ponerlo aquí Como es que podemos meter música directamente de la USB Al video Pues bueno antes de decir eso Cabe decir que La aplicación de ShareFactory trae música predeterminada Que accedemos a ella presionando X Le ponemos en agregar música Y pues aquí Aquí me salen los En importación USB Aquí pueden poner las cantidades que tengan ustedes guardadas En su tarjeta O en su memoria Por ejemplo digamos que quiero escoger este Cabe decir que estas canciones que tengo De Trololo Saxovid y Plumagey Las usé para Para videos que Un video que subí de Destiny Así que no piensen mal Que me gusta Que me gustan esas canciones Simplemente son para Para videos así chuscos que subí Ahí los pueden checar en mi canal Si los quieren ver Por ejemplo Pongamos este de El Trololo La famosa canción Trololo Pero pues Ya le damos cuadro para importarla Pero como ya la importe Ya no Ya no Ya no hay necesidad de hacerlo Ahora si escogemos Orden alfabético Son canciones Aquí vienen Aquí se acomodan las canciones Por orden alfabético Valga decirlo Estas son pistas de Que atrae el Playstation 4 Que podemos usar nosotros Si no queremos tener pedos Con los Derecho de autor de Youtube Ya saben Pero bueno Escogemos la del Trololo Cabe decir que esta bardita verde Es el rango de la Desde donde la música se va a escuchar Desde un inicio hasta un final Misma que podemos editar nosotros Para que se escuche nada mas En cierta parte del video O se escuche menos O mas Bla 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 Y ahora si empecemos Por ejemplo Lo puse aquí Y ahora chequenle como cambia La verdad no es algo del otro mundo Ponerle Ponerle canciones a los videos Es muy sencillo Ya depende de la creatividad de ustedes Y el tipo de canción que quieran ponerle Digamos que solo quiero Solo quiero que se escuche la canción desde aquí Y digamos que la quiero cortar Le damos aquí en el cuadro Que es la herramienta Le damos en dividir música O si queremos recortarla un poco Pues la podemos hacer O digamos que No nos gusto el lugar donde la pusimos La podemos mover Aquí pueden ver en la parte de abajo Donde estamos acomodando La barrita verde Que es la música Aquí ya lo estoy poniendo yo En otro lugar Y cuando terminemos La ponemos X Pero digamos que quiero cortar Que no me gusto Donde la puse Digamos que la quiero recortar Le damos en El cuadro Le damos en recortar Y ya donde la queramos poder Nosotros le damos el X Pero hay otra cosa más Si queremos por ejemplo Este pedazo Por ejemplo Este pedazo En vez de iniciarla En vez de que ponga una interrupción Podemos dividir la música Eliminar un pedazo Y poner nada más ese pedazo En el video que queramos ¿Cómo? Muy sencillo Le damos al cuadro Dividir música Y seleccionamos un punto de partida Que yo elegiré este Y le damos confirmar Y aquí ya está separada Como pueden ver Y pues si queremos borrar Por ejemplo esta parte Le damos al cuadro Seleccionando este cuadrito obviamente Perdón Eliminar música Y ya se eliminó Y veamos como queda Y ya ustedes pueden elegir si les quieren poner algún texto gracioso aquí Pero eso será en otro video Aquí solamente les estoy diciendo Como ponerle música Y poder editarla a su antojo Ponerla donde ustedes gusten Y aquí tenemos la opción de volumen Si queremos que se escuche más la música que el audio del juego Ahora veamos Ahí vemos que se escucha un poco más Pero digamos que se me hizo muy fuerte el sonido No hay problema Le damos al cuadro de nueva cuenta En volumen Se lo bajamos Si solo queremos que se escuche un poco Eso ya depende de ustedes Como pueden ver es muy sencillo hacerlo Y pueden hacer videos muy divertidos Basta con esto La verdad si quedan chidos Si saben editarlos bien Y pues bueno Espero les haya gustado este pequeño video tutorial que hice Y pues ya saben Si les gusto el video Like al video Suscríbanse a mi canal Si quieren ver más contenido de esto Y recuerden que eso me ayudaría bastante Además acuérdense que yo devuelvo las suscripciones Y pues también síganme en mis redes sociales Que son Twitter y Twitch Que están en la descripción del ¿Cómo se llama? Del video O aquí mismo en la pantalla Ya saben que yo siempre la pongo Es como mi sello característico Y otra cosa No crean que Que me he olvidado lo que dije en el video De la venta nocturna de Liverpool De que va a regalar algo Iniciando el año Y si lo voy a hacer Tengo pensado hacer una Regalar Regalar una tarjeta de Playstation Network Simplemente denme un poco más de tiempo Que ando un poquito ajetre Ahorita por el trabajo Y ciertos juegos que tengo que jugar Pero juro Juro que los Que les daré una tarjeta de Playstation Network La sortearé con una serie de preguntas Que serán muy sencillas Ya que son Son cosas de aquí en mi canal Y pues bueno sin más ni más Ya me despido de ustedes Espero les haya gustado este pequeño video Y pues Adiós Nos vemos en el siguiente video Y ya por si no subo el video Les deseo un feliz año nuevo Acompañar a toda su familia Y que el 2016 sea un excelente año para ustedes Bla 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 Bueno esto es todo ya me voy Nos vemos hasta el siguiente video Adiós 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 Adiós